Pese a contar con seguridad, la gira del candidato del Partido Verde Ecologista de México para la gubernatura de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, no fue ajena de los hechos que día a día suceden en la zona de Tierra Caliente. Al arribar a la zona del terrero del municipio de Aguililla, donde día a día se lleva a cabo el bloqueo de carreteras, así como enfrentamientos entre diferentes células delincuenciales, un grupo de civiles armados se dio cita en las inmediaciones de la carretera para bloquear el acceso y la salida de la comunidad. La demanda expresa al candidato del Partido Verde para la gubernatura, tanto como para los medios de comunicación, es que se llevó a cabo una confusión con algún funcionario del gobierno estatal que se encuentra al mando de Silvana Aureoles Conejo, por lo cual no se permitiría la salida del abanderado del Partido Verde Ecologista de México para la gubernatura. Sin embargo, al darse cuenta del error, exigieron al candidato del Verde no olvidar las comunidades que se encuentran expuestas por el crimen organizado, tal y como lo son el aguaje Potrerillos y la cabecera de Aguililla, por mencionar algunos. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Avalos, Noti13.